3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 11 12 12 11 12 13 18 16 15 20 20 21 23 21 22 22 23 25 Sigue, 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 sigue. Ya ven. Ya ven.